No hay duda de que Andrea Legarreta es una de las conductoras más famosas y exitosas de las últimas dos décadas, pues desde que comenzó su carrera supo ganarse al público y los productores con su talento y carisma. En esta ocasión, Andrea Legarreta compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía que dejó al descubierto su lado más sensual, pues en ella aparece posando de una forma que hizo volar la imaginación de muchos. Asimismo, sus torneadas piernas quedaron al descubierto, pues utilizó una minifalda que elevó la temperatura en las redes sociales. Aquí te dejamos la erótica imagen. Durante la transmisión capturó las miradas hasta de sus propios compañeros. Los comentarios por parte de sus fieles admiradores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos dijo que luce muy sensual y que demostró una vez más que no hay edad para verse bien, aunque en muchas ocasiones ha sido criticada por sus atuendos, pues dicen que se pone ropa de jovencita. David.t.sotoquebárbara. ¡Qué hermosa! Cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. ¡Wow! ¡Bellísima! ¡Me matan esas piernas! Cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. ¡Sí! Esta no es la primera ocasión en la que Andrea Legarreta enseña el epierno loco en plena transmisión, pues suele compartir este tipo de imágenes en sus cuentas. Ahora muchos entienden por qué Eric Rubin siempre anda cacheteando las banquetas por su esposa. Además de que siempre ha demostrado ser una gran madre y compañera de vida. ¿Qué opinas de la erótica imagen? Con información del Instagram de Andrea Legarreta y LNN Fotografía propiedad de Instagram y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!